Hola, continuamos con Razorbacks en español y seguimos con la última entrevista exclusiva de Making Movies y una entrevista con André, el chef de la melodía. Vean. Soy Enrique de Making Movies. Bueno, Enrique, queremos conocer un poco más de ti. Queremos saber cuáles son algunos de tus equipos favoritos deportivos. Bueno, mis equipos favoritos obviamente va a ser el equipo de fútbol de Panamá, porque soy panameño, y también el Sporting KC. Honestamente, yo he ido a más eventos de algo profesional, de un deporte profesional en Kansas City, viendo a Sporting jugar, porque los juegos de ellos son divertidos. Hay muchos latinos que vienen y tienen sus cantos y tambores. Tiene como un sabor latino ir a ver un juego de fútbol de Sporting KC. Wow, wow, pues no sabía eso, pero es una información muy agradable de conocer. Y bueno, ¿vas a ver la selección al juego de fútbol con México contra Panamá? Sí, voy a estar en Panamá ese día, así que es un viernes yo creo. Ese viernes estamos en Panamá con todo el grupo, así que vamos a ir de parranda, pero fuerte. Así que estoy emocionado para ver eso. ¿Y qué van a hacer con su mexicano? Con su mexicano, él va a traer su playera de México, ¿no? Y su jersey. Y yo creo que vamos a comenzar unas peleas en Panamá, porque si se viste así de mexicano en medio de un país. Sí, me lo imagino. Y bueno, queremos saber, ¿juegas algún deporte tú en lo personal? Sí, yo todavía juego fútbol. En el verano salimos de gira mucho, así que no pude jugar, pero en la primavera estaba jugando en un equipo, son todos músicos, o casi todos, jugando en un equipo de fútbol como indoor, como dicen indoor soccer, ¿no? Y el equipo se llamaba The Deer Sharks, así que no sé cómo te va a decir eso, pero es una broma, toda la gente gozamos mucho, jugamos nuestros juegos y vamos a tomar después juntos. Bueno, ¿y ganaron en esos partidos? A veces sí, a veces sí, a veces no, pero ganamos, anoté un par de goles, así que estaba feliz. Bueno, y si podrías jugar en cualquier equipo profesional, ¿para quién jugarías y por qué? Bueno, yo creo que jugaría para el Real Madrid, porque es uno de los equipos más lujosos, con más historia de fútbol, eso sería mi favorito. Soy Brendan Kulp, con Making Movies. Hola, Brendan, queremos conocer un poquito más de ti, ¿cuáles son algunos de tus deportes favoritos? Mis favoritos deportes, apoyo los Kansas City Chiefs cuando están ganando, y en fútbol colegial me gustan los MU Tigers, pero mi favorito deporte es curling, y algún día pienso en empezar un equipo en Kansas City, o hasta llegar a jugar en el equipo de los Estados Unidos. Es un montón de muchachos en hielos, con escobas, y un curl es una roca bien pesada que se desliza sobre el hielo, y la tratan de meter en blanco, y los muchachos tratan de guardarla con sus escobas, y yo quiero ser uno de ellos, con escoba, pero el equipo opuesto va a tratar de quitar tu roca sobre el medio, fuera del blanco. El objetivo es tener más puntos, es casi como los dados, tienes el objetivo en medio, y alrededor puedes obtener diferentes puntos, y luego hay, como, pequeños puntos, más fuera del círculo. Hola, soy Andre, el chef de la melodía. Bueno Andre, queremos conocer más de ti, ¿cuáles son algunos de tus deportes favoritos? Hay muchos, pero principalmente el soccer, el fútbol, o el fútbol, como le llame, y después el béisbol, y el fútbol americano, claro. En soccer, en fútbol, el Pibalderrama es uno de mis ídolos, René Higuita, en béisbol, pues, Derek Jeter, me gustan los Yankees, y en los Broncos, ya saben, en fútbol americano, Manning, el quarterback. Bueno, decidiste el homenaje a Mariano Rivera. Exacto, muy sentimental, el abrazo, eso como por casi cuatro minutos, tenaz. Bueno, ¿y tú juegas algún deporte en lo personal? Soccer, cuando puedo, y cuando mis pies me dejan, ok, sí, pero sí. Bueno, pues ya conocimos un poco más de estos talentos musicales. Todos muy interesantes, especialmente con eso del deporte de curling. Enseguida regresamos después de estos comerciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!